La Procuraduría Regional del Cesar notificó al alcalde Freddy Socarra Reales de la decisión de no aceptar la recusación presentada por el apoderado de la Unión Temporal Concesión de Amoramiento Urbano de Valledupar dentro del trámite de terminación del contrato de concesión 019-2005 contenida en la resolución 1354 de octubre 29 de 2013. En este caso, antes y durante la actuación administrativa, el señor alcalde de Valledupar, Freddy Socarra Reales, ha venido desplegando con el fin de aniquilar los efectos de la concesión de amoramiento urbano. Su conducta refleja el querer de adoptar una decisión en este sentido, reza un parte del auto. El 29 de octubre de 2013, el alcalde Freddy Socarra Reales le decretó nulidad al contrato número 019-2005 suscrito entre el municipio de Valledupar y la Unión Temporal Amoramiento Urbano para la comercialización, explotación, mantenimiento, operación, instalación y reposición del sistema mobiliario urbano consistente en parques y señalización del municipio de Valledupar y explotación de la publicidad exterior visual. Bueno, es una noticia muy satisfactoria para la administración municipal. Seguimos al frente de poder terminar de revisar en segunda instancia, en segunda, después de la apelación de la concesión de amoramiento urbano, poder tomar, de acuerdo a las bases jurídicas que tenemos, poder tomar una decisión. La Procuraduría nos va a ser firme frente al proceso y en los próximos días estaremos tomando una decisión. Hasta ahora, la concesión de amoramiento urbano de Valledupar no se ha pronunciado sobre esta decisión de la Procuraduría.